Me voy ahora a ajustes de lectura que son los siguientes y esta parte es muy importante, mirad, porque hasta ahora en mi WordPress yo he creado que la página frontal muestra mis últimas entradas pero sin embargo hay veces según la página que estáis haciendo que también se puede mostrar una página estática, por ejemplo, demostración, si entramos en mi página en la principal os daréis cuenta de que mi página tiene un blog, sí, es cierto, pero mi página no empieza con un blog, mi página no entra con un blog sino que entra con un banner y entra con unos destacados y entra en definitiva con una página estática, ahora cuando cargue, si os fijáis yo tengo ahí ahora aparecerán unos banners y tengo ahí unos destacados y tengo unos productos de WooCommerce y tengo un menú y dentro del menú hay un blog pero el blog no carga en la pantalla principal, sin embargo también os daréis cuenta que hasta ahora en el WordPress que estamos haciendo no es así, en el WordPress entramos directamente con el blog, pues esto no tiene por qué ser así, yo puedo entrar por ejemplo página estática pues ¿qué hago? con lo cual ahora guardo cambios, recargo de nuevo y comprobaréis que ahora la página principal es ¿qué hago? es decir, puedo elegir qué es lo que se carga nada más arrancar el WordPress, voy a dejarlo de momento en mis últimas entradas cuando vea entradas, cuál es el número máximo de entradas que quiero cargar, cuál es el número máximo de elementos que quiero cargar y para cada entrada o para cada resumen de entradas quiero saber si quiero ver el texto completo, mi recomendación mostrar siempre resumen es decir, el que quiera saber más que haga clic en el artículo, pero no mostréis todo a la vez otra cosa, os recuerdo que el primer día cuando instalamos WordPress marcamos que no a la opción de disuadir a los motores de búsqueda de indexar este sitio, una vez más, yo por regla general lo que quiero es que Google entre en mi página y me indexe pero hay veces que decís, mira, mientras esté en construcción, no quiero que indexe y solo el día que la lance pues bueno, con esta opción, marcando esta opción, podéis por lo menos indicarle a Google, luego ya Google hará lo que quiera pero por lo menos indicar a Google que no indexe vuestra página